En la regional Esuetal Norte y Brunca, el Consejo Nacional de Producción construirá dos bodegas climatizadas para el almacenamiento adecuado de hasta un total de 28.000 quintales de granos básicos, informó el presidente de esta institución, Rogis Bermúdez. Una de las bodegas estará ubicada en Pérez Celedón, en una propiedad del CNP, en el sector de San Francisco de Asís, en el distrito de Daniel Flores, con un área de 353 metros cuadrados. Como lo anunció TVSUM Noticias la semana anterior, las obras fueron adjudicadas a la empresa Dicoma Diseño, Construcción y Maquinaria S.A., que iniciará los procesos constructivos la última semana de este mes y deberá concluir a finales de julio. La bodega podrá ser utilizada por pequeños y medianos productores que requieran de ese servicio para extender el ciclo de vida de su producto sin afectar su calidad. Bermúdez explicó que hasta el momento las micro y pequeños productores han tenido que incluir en gastos para almacenar su producto en bodegas climatizadas del CNP, en Barranca o del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario El Pima, en Barrial de Heredia, lo que implica costos de transporte. Con esta nueva infraestructura ahorrarán recursos y podrán prolongar el ciclo de vida y calidad del grano hasta comercializarlo. Con gran entusiasmo el Consejo Nacional de Producción ha adjudicado la remodelación y acondicionamiento de dos bodegas climatizadas en las regiones productoras del país, tanto en la zona brunca como en la región huestar norte. Estas bodegas serán un gran impulso para el sector productivo de granos, donde van a poder hacer almacenamiento de sus productos y alargar el ciclo de vida para poder comercializar con un mejor precio esos productos del sector agropecuario. De nuestra parte, con toda la emoción que nos genera la noticia de la adjudicación, damos el inicio de los trabajos que estarán listos posterior al 15 de julio para uso de los productores directamente. Esta es una gran noticia para el sector productivo de las regiones norte y sur, que viene a sumar también a los proyectos de infraestructura que viene desarrollando el Consejo Nacional de Producción junto al Ministerio de Agricultura y del Gobierno de la República, donde además trabajamos con los centros de valor agregado de ambas regiones, que son un soporte para el sector agropecuario. Cabe indicar que el proyecto incluye, en el caso de Pérez de León, paredes de termopanel, puertas corredizas para cuartos fríos, aislantes térmicos y forro interno de paredes, además de cielo raso y aislante térmico para techos y el sistema de refrigeración.